Sin duda nos dio la oportunidad a muchos jugadores gorditos de enfrentarnos a otros gorditos para ver nuestro nivel, más que nada. El sobrepeso no es impedimento para practicar el deporte que deseas. En Coatzacoalcos se encuentra la Liga de Fútbol Pesado, donde únicamente participan varoniles con alto índice de masa corporal. El objetivo de esta Liga de Fútbol Pesado es fomentar la actividad física y combatir la obesidad. Desgraciadamente las ligas comunes mezclan jugadores de más alto rendimiento y no hay nivel para que los que tengan obesidad puedan en esa categoría. Tras su lanzamiento, doce planteles han visto actividad en la peculiar Liga, primero en su tipo en la zona sur de Veracruz. Contabilidad de puntos ganados por encuentro, así como el peso bajado durante la fase regular, son los aspectos tomados en cuenta por la directiva. Lo que hace más interesante es la participación de los conjuntos. Cada dos jornadas se pesa y el equipo que gane, gana un punto extra. O sea, en las dos jornadas son de dos puntos y el equipo que baje de peso en grupo, el total, se da un punto extra. Asimismo al final del torneo al jugador individual que baje más de peso se le da un premio. Aquí no solamente los goles y las victorias son lo más importante, ya que también se busca triunfar contra la obesidad. Me parece perfecto porque ayudas en gran parte a las personas con obesidad a disminuir un poco, a hacer un poco de ejercicio y pues mejorar su salud, su hábito de vida también. Cada partido es compuesto por dos tiempos, cada uno de 20 minutos, lapso ideal para dar todo dentro del terreno de juego de pasto sintético. El campeón actual es América FC, equipo que venció proglobal de 5-3 a Fermentados Extreme en la gran final. Pero, ¿quién será el siguiente? Enrique Martínez, RTV. Más aportes.